Hola, ¿qué tal seguidores, amigos, amantes de la poesía? Bienvenidos a un episodio más de Un Poema Cada Domingo. Yo soy Paola Baños y estamos compartiendo en este mes de septiembre, Mes de la Patria en México, poesía dedicada a nuestro país, inspirada en diversos rincones de México, que escribiera el poeta español Manuel Benítez Carrasco durante los años en que pasó aquí en México. Estos poemas están extraídos, están recopilados, de un compendio que escribió Manuel Benítez Carrasco y que es titulado México, Sonoro y Mágico, de la editorial Diana. Ahí lo pueden encontrar, les comparto aquí la portada. México, Sonoro y Mágico, de Benítez Carrasco. Vamos a cerrar el mes de septiembre con uno de mis poemas favoritos de este compendio, que es una divertida alegoría y un homenaje a los sonidos esdrújulos que encontramos en muchas palabras de nuestro país, empezando por nuestro propio México. Así que esto se titula México Sonoro. Sobre esdrújulas voy, sobre esdrújulas vengo, sobre esdrújulas ando y a poco ni me tengo, de tantas gula y gala de esdrújula en mi acento, con las que vengo y voy, con las que voy y vengo. Sonámbulo en Acámbaro, Romántico en Querétaro, y Marinero en Pátzcuaro, y Campanero en Pénjamo. Y miren cómo voy y miren cómo vengo, en una comba esdrújula de musical acento, saltando por Parácuaro, cantando por Jerecuaro, tendiéndome en Citácuaro, despertando en Purépero. ¿Qué dice Tangancícuaro? ¿Qué dice Sinapecuaro? Dicen que vamos, vámonos, a ese esdrújulo nombre, para el que va mi cántico, para el que va mi verso. Nombre breve y dramático, con asonancia de épico, nombre sonoro y mágico, México. Con mi esdrújula voy, con mi esdrújula vengo, y tantas gala y gula de la esdrújula tengo, que se me hacen dulzura, sonora miel y azúcar, la lengua y el acento. Cuando nombro a guanímaro, me cito con Jurecuaro, me alejo de Cuerámaro, o me arrimo a Queréndaro. Y aunque por un momento, como un golpe de abril, descanso de la esdrújula, espontáneo esquilín, grillo vocalizando canario de la I, me dé su fino cántico, la voz de Tim Windín, yo sigo acompasando las cítaras purépechas, y los péndulos rítmicos, con que, rotundamente, me halagan el oído Puruándiro, Tancítaro, Copándaro, Tacámbaro y Tarímbaro. ¡Ay! La gala y la gula y la gloria de la sonora esdrújula, que resuma y resume corajes y dulzuras, si estalla en ese nombre, para el que va mi cántico, para el que va mi verso, nombre breve y dramático, con asonancia de épico, nombre sonoro y mágico, México.